¿Estás cansado de tu diabetes? Pon atención a lo que nos dice esta chica. Dijiste que ya estabas muy harto, ¿qué no? Dijiste que ya no soportabas, que tu doctor te diera tantos medicamentos, que estabas cansado de que hicieras de todo y tu azúcar no bajaba. Por supuesto que con gotitas no te vas a curar de la diabetes. Ella aparentemente es nutrióloga, no lo sé muy bien, pero investiga un poco su sitio web y parece que es nutrióloga. Pero como una nutrióloga te está recomendando unas gotitas para la diabetes. Estas son las gotas que han cambiado la vida de muchos pacientes con diabetes a mis pacientes. Y desde hace dos años, sí, yo desde hace dos años que las encontré hechas con certificaciones aquí en Estados Unidos. Por supuesto que eso no funciona así. El tratamiento para la diabetes es cambio del estilo de vida, es mejorar tu alimentación, es hacer más actividad física, mejorar tu músculo y en casos necesarios tomar medicamentos que te ayuden a controlar el azúcar que te daña los vasos sanguíneos y te daña los nervios. Pero por favor no caigan en estas estafas. Los precios son carísimos y no funciona para nada. Por supuesto, vayan con un profesional de la salud que sí sepa. Solamente dale click al link que está en mi perfil de TikTok. Este es mi perfil, dale click a ese link y te lleva directamente a que las compres tenemos. Por la módica cantidad de 300 dolarucos. ¡Gracias! ¡Gracias!